¿Cómo curaba a los enfermos? ¿Cómo curaba a los enfermos? ¿Todavía no reacciono como reaccionaría a Cristo? ¿Todavía no respondo como respondería a Cristo? ¿Quizá todavía no perdono como perdonaría a Él? ¿Quizá corrijo a mi manera y no a la manera de Cristo? Ese es el reclamo de Jesús a Felipe He pasado mucho tiempo con ustedes y todavía no me conoces He pasado tanto tiempo, pudiéramos decir, hoy en día Escuchando reflexiones del Padre Sam o de otro sacerdote Compartiendo imágenes en mis redes Pero quizá en la vida cotidiana me falta No reacciono, no vivo como un verdadero cristiano Y aquí aprendemos algo muy importante No importa el tiempo ¿Puedo yo estar metido en la iglesia toda mi vida? Y eso no ser un sinónimo de santidad De verdadero Hijo de Dios O por el contrario Un simple encuentro con Cristo Puede hacer la diferencia Como en el caso de Saulo Que se convierte en Pablo Descubrimos pues que no es el tiempo Si no es Si no es más bien cuando yo Dejo realmente actuar a Cristo en mi vida Este día meditemos Señor No importa si yo llevo años en la iglesia Años intentando perseverar O apenas voy iniciando La pregunta central es ¿Te he dejado actuar en mi vida? ¿He dejado que tú te reflejes en mis obras En mis palabras? Eso es lo que realmente nos debe interesar Y sobre todo No cansarnos de perseverar No cansarnos de luchar El enemigo lo que quiere es Que tiremos la toalla Que cuando caigamos nos quedemos ahí Que cuando nos equivoquemos No nos levantemos Cristo precisamente ha venido para ello Para levantarnos Para animarnos Para que sigamos perseverando No te desanimes en el camino Que lleva hacia Dios Puede ser difícil Pero ahí está Jesús Para ayudarte Y sobre todo Pregúntate y pídele más bien Al Señor Señor Quiero realmente Dejarte actuar en mi vida Que mis palabras sean tus palabras Que mis reacciones sean tus reacciones Enséñeme a perdonar como lo harías tú A hablar como lo harías tú A corregir como lo harías tú Ayúdame a ser como tú Que el Señor te bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que tengas un excelente día Soy el Padre San Ey Sonríe Es gratis El Espíritu Santo